que pedo Randis estamos de vuelta aquí Random Super regresando con una nueva reacción para el personaje que acaban de tirar trailer de Kim Kappa y sus pantalones ya saben, está todo el team aquí está el jefe Roderick el guarro, Karchup y el UDF va pues sin más, sin perder tanto tiempo vamos a darle play al trailercito escúchale trabadísimo ahí está la tienes en 4K no, no, no no lo tengo en punto 75 trabadísimo trabadísimo no no, está en normal, que pedo no ya lo dije pantalones horribles para empezar ya, no va a ser genuino ingenuino el menos genuino el ingenuo el ingenuino a ver a ver pues silencio me gusta el nuevo traje se mira bien pero los pantalones déjamelo aquí está muy fuerte no, se mira bien en Taekwondo ¿qué dije? esa patada cosas cosas normales de Kim te ves terrible yo vi Hard Knockdown con quien entreno con el con el con el con el con el con el con su con su con su vieron que rebota vieron que rebota vieron que rebota simón y ex nada más para pegarle otra mala bestia a la mierda el ooooh que pinche saltote eh, el traje clásico te dije no, combinado ¿no es un color? oh oh no, es el clásico super doble ah, huevo dos clímax y rebota es el a la oh que pedo hola es super innecesario el fénix super innecesario ¿qué es lo mejor? sprint déjame le pongo el loop ah, falta ya sé ya sé nomás le puse loop para que se reinicie ah déjalo incluido incluido ok los pantalones parte de la historia parte del lore ¿quién es? él y el ganguil tu maestro que sería el ganguil ¿no? el chen el chen que sí, cierto pues ¿qué tal? a ver, antes de que empiece otra vez opiniones justo una pata ese RR2 muteado ese nivel ese nivel 3 es bueno, es igual que el que el que el clima es que tiene pero en la fatal fear güey innecesarios fuck el fénix no, por eso salía así cuando hacía el combo salía el fénix así de arriba con la patada yo nada más lo recuerdo de la 2002 ¿quién sabe? yo nunca lo había visto así con el pajarito de hecho sí en la U.M. también salía sí, en la U.M. también salía también el río y el Robert tenían este acá salía el tigre y el dragón el dragón y las recas el Takuma también cuando hacía el escondido ese movimiento se miró bien perro hasta el pie es que con el puro hard knockdown güey ya se mamaron fue lo que le quitaron en la 14 güey es el Kim de la 2002 U.M. combinado con el de la 13 uff el clima acá ahí y luego es que es el nuevo entrenamiento se mamaron con el fénix está perro pero se mamaron sí está muy perro si lo lleva bien en torno voy a hacer como el fénix y la neta el traje nuevo no trae nada contra el clásico el clásico está muy perro me gusta el traje nuevo quizá los colores me recuerda no los colores me recuerdan al mismo traje que tenía uno de sus hijos en el claro también era negro y rojo y el otro compa era blanco y azul también creo porque uno sí seguía las lecciones de Kim y el otro compa no las hacía hacía su propio estilo de taekwondo eléctrico ándale en eléctrico carnal básicamente las pataditas básicamente con kio patadas dan getson las requillas las recas las recas van a estar bien ratitos pues es que puedes hacer las dos en EX guacha esto es hard knockdown creo que por ahí van a salir las dos en EX está igual de cara nomás ponle una bandita me pregunto si va a tener alguna invencibilidad ese super contra proyectiles o algo así lo más seguro no pues a veces lo ha tenido a veces no rebote y rebota que fendejada y ese saltote es como un cd que tira y el otro es un everywhere jog o algo así no sé ese pinche saltote que dio para ese command jump no no es otro especial o tal vez o tal vez un especial que lo lleva al aire y luego lo baja pues es que visualmente eso es ha de ser algún especial que se quite proyectiles mira que es un especial ajá que se quite proyectiles y se hace del suelo como el del Kyo el gancho hacia atrás con la putada ok si 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 mon pues a ver que pedo no sé parecía como que era de un brinco no más sprint 2023 entonces va a salir como en abril o mayo quieres que lo ponga en cámara lenta en mayo es que hay uno donde hay uno donde si parece que lo hace en el aire cuando lo hace en el combo ponlo en cámara lenta mi mayor mi mayor temor ese es estar escuchando el ya sigue ya sigue después del combo este de los EX y luego eso otra vez el EX es aquí no parece que si inicia en el piso ahí está como lo de abajo si mon a darle poquito para atrás como ese polvito que sacan los monos un ataque Jansson un hard knock si lo inicia desde el piso si de una vuelta que rato super clasicón si si ya todo lo demás es el Kim que ya recordamos y conocemos pues ya volvió va a volver la pesadilla a la Koff Kim ¿segura? así como así como se mira en este trailer a menos de que le dejen los normales nerfeadísimos acá bien lentos y que no tengan nada de rango apenas así pero si puede hacer chicos y eso eso se ve muy ojete que lo deje suficiente para hacer el doble no pues es normal todos los monos pueden hacer eso todos los monos pueden hacerlo de nivel 1 a doble a clímax ese no es el pedo no si si pero quiero decir algunos nomás de un super a otro no no este no o sea por ejemplo yo me lo hubiera pensado patada luego el el combo y luego el nivel 3 no tanto primero el el super de combo y luego la patada y luego el nivel 3 todos los monos tienen algo así pues pues nomás le cambiaron un poquito este mira si puede hacerlo de las patadas chicas a la delante va a estar rotísimo y ya porque hay monos hay monos a los que les como al rock que le quitaron poder linkear los golpes chicos a sus especiales directos a huevo tienes que meter el adelante y a veces no alcanza pero el del kim se avienta y siempre pega entonces si se lo dejan va a estar mamón si se es saludoso y no mostraron no mostraron el anguetzan en el aire y ex porque y esa madre va a saber que va a rebotar en el suelo no creo creo que lo va a dejar juggle como en la 14 que lo deje en el aire y le puedes pegar otra cosa pero no mostraron ese ex entonces si sigue teniendo esa propiedad para combiar va a estar rotísimo si es cierto no es lo que más usaban ni modo a verlo completamente en todos los torneos si mon no estoy listo pues el pedo es que el kim aparte es mono preferido de la raza o sea deja tú que esté roto es de los favoritos lo vamos a dejar una vez más y ya que cae el clímax ¿crees que trae algunos coferos de la 2002 para esta? no los que son de hueso duro imposible ¿qué tal los coferos? esa madre esa rica la vieja hace hard knockdown porque el kim ha estado en otras cofer en la 3 en la 14 y esos güeyes que nada más juegan la 2002 tampoco juegan la 13 ni la 14 entonces acuérdate que el problema de esos güeyes es que no tienen play ni PC juegan en su PC juegan en Fight Kit juegan en su PC Windows XP jajaja no pues fíjate que a mí se me hace bien un error pero se me hace tiene todo lo lo que ha tenido antes y poquito más si te digo no más falta ver eso si puede linkear las pataditas chicas a la delante hicieron bien bonito el clímax güey le hicieron justicia el perro si se ve te digo se ve como se veía pues en la suerte el fide te digo es una combinación de la 2002 con la 3 hasta la pose que hace cuando está cayendo y todo está calcadita se mira perro pues bueno nada más muy bien pues no estoy emocionado pero que bueno que lo van a meter había mucha gente llorándole al mono y ahora va a haber mucha gente llorándole al mono pero porque va a estar bien roto al revés y se cumplió la inversa algo más randis eh no ojalá que salga un este otro special bonus ah si yo creo que se lo anuncian cuando salga el crossplay ya que salga la que a mi para mi para mi pero este a quien esperan cristaliz de voz cero pero ojalá que sea de uno de la 2000 yo creo que sería el goenitz ¿no? goen y la matura y vice versión fusionadas se va a llamar maturais visure visure bueno randis ahí está la reacción ahí está la reacción espero que les guste denle like ya saben todo lo demás y nos vemos en la próxima reacción o video nos despedimos random super hasta la próxima ya lo esperaban ya lo esperaba ya lo esperaba bueno shí bueno shí